El objetivo de esta estrategia SMART consiste en la optimización del caudal de CO2 en procesos de mecanizar. La idea ha sido caminar no solo hacia una fabricación con menor huella ambiental, sino también que sea económicamente viable y, por tanto, facilice su inclusión en entornos industriales. Para ello, se ha implementado una solución inteligente que monitorice mediante Wi-Fi el consumo eléctrico del motor principal del centro de mecanizado y, en función de los valores obtenidos, aumenta o disminuye la presión de trabajo de CO2, optimizando así su caudal y, por tanto, su gasto. En este demostrador se ha mecanizado una pieza representativa de un conel 718. Aleación termorresistente de difícil maquinabilidad característica del sector aeronáutico y aeroespacial. Durante su ejecución, como se puede ver en este vídeo, se han realizado operaciones de fresado características de componentes de dicho sector. Concretamente, se ha realizado una pieza la cual está compuesta por cajeras y dientes de engranajes helicoidales, que implican desde grandes desbastes hasta su acabado en 5 ejes. Con la estrategia desarrollada en este paquete de trabajo, se puede afirmar que se ha logrado alcanzar un proceso ECO2, es decir, un compromiso entre ecología y economía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video